Por fin, solo por fin, para llevarte Por fin, solo por fin, te pones un anhelo Por fin, parece que te pones en mis brazos Por fin, porque tú eres lo que más quiero Por fin, parece que te pones en mis brazos Por fin, porque tú eres lo que más quiero Tú eres mi sol, tú eres mi vida, tú eres mi chapa Tú eres mi suerte, hoy la mía, tú eres mi amor Dame tu vida, que yo también te daré la vida Toma el pie, es tuyo, hoy la mía, tú eres mi corazón Dame tu vida, que yo también te daré la vida Toma el pie, es tuyo, hoy la mía, tú eres mi corazón Bravo Es tuyo, hoy la mía, tú eres mi corazón Es tuyo, hoy la mía, tú eres mi corazón Cuídalo mucho, es tuyo, hoy la mía, tú eres mi corazón Que en este mundo tan fácil de ver, no encuentras, hoy Cuídalo mucho, es tuyo, hoy la mía, tú eres mi corazón Que en este mundo tan fácil de ver, no encuentras, hoy Cuídalo mucho, hoy la mía, tú eres mi corazón